Bueno, y hoy concluyó el mandato de uso de cubrebocas en espacios interiores en California y las reacciones no se hicieron esperar. Algunas personas celebran esto, pero hay quienes prefieren seguir utilizando el cubrebocas como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19. Entiendo que están siguiendo la ciencia de las directrices, así que creo que hemos llegado a un punto en el que podemos decidir sobre el derecho a usar la mascarilla personalmente. Es agradable ver las sonrisas de la gente, es agradable escucharlos, y ya sabes, todo el mundo quiere mantenerse a salvo. Estamos tratando de hacer un poco de distanciamiento social aquí para asegurarse de que todo el mundo se mantiene con distancia, pero es realmente agradable ser capaz de ver las sonrisas. Bueno, ahí están las reacciones de las personas hoy, que pese a la recomendación de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el Estado de California ha levantado ya las restricciones de uso de cubrebocas. La decisión ya queda en manos de cada negocio o institución. Solo el Estado obliga el uso de cubrebocas en instituciones de salud, escuelas y cárceles. Gracias. Gracias. Gracias.